Hoy llega a Cultura Prime, la nueva temporada de Ruta 5. Acompañemos a Claudio Iturra en su viaje a descubrir cómo llegar, dónde ir y qué hacer en los parajes más hermosos de Chile. Es bonito Chile, vos. Chile se merece todos los premios del mundo. Una verdadera guía turística que todos vamos a compartir. Cultura Prime, Ruta 5, nueva temporada. Hoy, abre tu ventana a la cultura, solo aquí, en El 13.